Soy Rolfo Félix Vargas. Me llamo Raquel Ríos de Goitia. Hola, mi nombre es Abril. Mi nombre es Samuel Montalvo. Hola, yo soy Andrea. Y mi deporte es el Taekwondo. Para mí el Tai Chi es vida como lo es el baile. Llevo practicando el Taekwondo desde los tres años de edad. Llevo practicando Wushu diez años. Practico Taekwondo. Bueno, pues igual que todos, cuando lo decí y lo llegué a platicar con mucha gente, mucha gente también me dijo, es muy difícil. Desde que nací sabía que seré un campeón. Mi primer obstáculo fue convencer a mis papás de lo que quería hacer. Bueno, el éxito creo que se mide en manera de lo que tú te pongas como meta. Mi mayor logro ha sido cambiar a cinta negra. Porque para mí, en mi opinión, una cinta negra es una cinta blanca que no se rindió. Ahora mi reto es demostrar que estoy aquí porque en verdad lo puedo ser. Mi herramienta, el deporte. Mi misión, ser el mejor. Música 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 Música